¿Ok? Asegúrate que no haya expectativa. Entonces, elimina la decepción eliminando la expectativa. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces algo por alguien, bajo la expectativa que ese alguien va a hacer algo por ti y no lo hace, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Entonces, te lo dice una persona que ha sido decepcionada muchas veces, un friego de veces al transcurso de mi vida. Y descubrí que entonces, si no me quiero decepcionar, pues entonces debería de no estar esperando absolutamente nada. Y mientras no espere nada, o sea, no tengo una expectativa de que algo más va a suceder, pues no me puede decepcionar. Porque yo tengo el control de ella.